Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir la gala cero de la tercera edición de La Voz Señor 2022, que se emite los sábados o wei las 10 en Antena 3. Mingo Fernández se llevaba a otro pleno de los coaches, con bloque a Antonio Orozco incluido, tras sacar toda su vitalidad para cantar Watta Wonderfall Old de Louis Armstrong sobre el escenario de La Voz Señor. El talent ha inculcado la música a todos sus seres queridos y se define como un autodidacta. El talent decide pertenecer al equipo de Rosana tras una intensa lucha entre los compañeros de sillones. Pastora Soler sumaba otra gran voz a su equipo con Alfonso Paíno. El talent lleva cerca de 40 años en el mundo de la música. Fue popular tras ganar el Festival de Benidorm y en La Voz Señor sorprender interpretando Insurrección. David Bustamante era el último en obtener otra talent a su equipo. María José Moreno se subía al escenario con mucha alegría interpretando de forma muy emotiva el tema al alba. Una actuación fabulosa que cerraba la noche con las primeras voces de segunda edición de La Voz Señor. Esta noche, se cierran las audiciones a ciegas y conoceremos las cinco voces que completarán los equipos de Antonio Orozco, Pastora Soler, Rosana y David Bustamante. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.